La convivencia de lanzantes entre la delegación de Rapilla de Salchina y la delegación de San Bartolo, Coyotepe. Adelante. En esta convivencia, aplaudo el Coyotepec por fin de inicio. ¡Ven a esos aplausos a Santa María Cabrera de Salchina de Salchina de Salchina de Salchina de Salchina! ¡Ven a esos aplausos a Santa María Cabrera de Salchina! ¡Ven a esos aplausos a Santa María Cabrera de Salchina 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 de Vamos a dar el ritmo de los que están aplaudiendo a ellos en frente, vamos, venga, 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 aplaudimos, venga, aplaudimos. Gracias, palmas, ven. Vamos a acompañarnos con un marzo de agradecimiento. Al que no le tienes a enaltecer nuestra pierna, venga, 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 gente. ¡Gracias! ¡Muchas palmas! ¡Muchas palmas! Reconozcamos a los lanzantes el esfuerzo de bailar con aproximadamente 5 o 6 kilos en la cabeza. Es el peso aproximado de un pedazo. Brindemos las fuerzas y pagamos un aplauso en esta bonita demostración que hacen los lanzantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!